es un ejemplo bien básico son cuatro secciones de seis ahora el stacker que viene siendo esta pieza el stacker usted puede una vez que ya están hechas las camitas las camitas es donde se va y acostar el truss ahora el stacker es tan pero tan fácil que tiene acceso directo al truss básicamente esto ya está bien bien hecho pero supongamos que me sobra uno y no quiero que ande rebotando rebotando por la troca básicamente lo agarras lo pones aquí y cuando digo acceso directo significa que básicamente lo puedes poner donde tú quieras lo agarras y lo lo ensartas aquí y ya eso quiere decir que cuando traes truss nuevecito los primeros seis meses lo cuidas mucho que no se raspe que no se empolve el stacker te está dando un pequeño espacio un pequeño gap entre entre sección de truss una y otra ahora lo que hice yo como tengo un poquito de truss un poquito de stackers extra una vez que ya está hecha mi cama otra cosa escuche que está bien sólido esto mira yo básicamente con tanto plástico este stack se hace sólido ahora acá en el fondo en el fondo agarré un stacker y hay dos conexiones aquí lo único que hice es esas 1 2 3 4 5 6 realmente no se necesitan los seis pero pues tengo un poquito de stackers extra y como puede ver en el vídeo 1 2 3 4 5 6 ahora este stacker está por fuera este stacker está por fuera si quieren alegar y decir que necesita que no salga nada agarras tu stacker y lo volteas adentro y ya queda el perfil dentro de él una vez que tienes tú tu truss ya amontonado puede servir de almacenamiento de estas cosas que son tan difíciles de transportar donde quiera que la pongas estorba es una pieza que todos necesitamos usar como dj como artistas es bien difícil transportar los stand de micrófonos una vez que el truss está ya hecho un solo stack agarras tus stands de micrófonos y en él es en el truss que ya está destacado que sirve aquí está la mágica aquí está la mágica y esta también es una pieza delicada que es bien difícil de transportar ya estando el truss destacado se puede usar aquí de almacenamiento así es que damas y caballeros esta pieza totalmente totalmente va a revolucionar la industria de el transporte de el truss ahora esto dices tú porque no se había inventado estaba en estaban esperando a que yo lo inventara la pieza es el stacker y la marca es d m e d m e lo agarramos por fuera lo que lo que veamos queda en su lugar y eso es damas y caballeros el stacker de dj mike ventos vamos a ver la gualleros la dimensión de